Música Sé que ya no quieres verme Mi miedo fue quererte y no tenerte Mírame a los ojos, dime que comprendes El dolor que llevo dentro de mi corazón Cuando mires en recuerdos y no encuentres más anhelos Tus historias y esta vida estarán lejos de mí Sé que no quieres hablarme, no tienes que ser sincera Viste todo lo que fue pero yo fallé Y quiero que estés más cerca de mí Tan cerca que puedas tocar las estrellas Y quiero que estés más cerca de mí Tan cerca que puedas tocar las estrellas Intenté perderme siempre, intenté olvidarte Nunca, aléjate de mis sueños y mi corazón Ese 2 de enero, no voy a olvidarlo nunca La chica de mis sueños estuvo frente a mí Aparece no olvidarte, pero eso es mentira Yo sigo queriéndote cada día más Ahora estoy perdido entre sentimientos vagos Sin embargo aún me encuentro la razón Y quiero que estés más cerca de mí Tan cerca que puedas tocar las entregas Y quiero que estés más cerca de mí Tan cerca que puedas tocar las estrellas Y quiero que estés más cerca de mí Tan cerca que puedas tocar las estrellas Y quiero que estés más cerca de mí Tan cerca que puedas tocar las estrellas